¡Vamos! Necesitamos que vengan de otros países a auxiliarlos. ¡No podemos seguir! ¡Ven! 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 ¡Siga, siga, siga! ¡No es posible! ¡Qué terrible! ¿Por qué nos hacen esto? No somos delincuentes, somos gente honrada, trabajadora. Por favor, autoridades, por favor, derechos humanos avisen. No sabemos cuándo nos llevan. 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 Así es. Esto no debe ser. Gracias. 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 ¿Qué le han dicho a las autoridades? No, los están deteniendo injustamente. Giovanni Guerra. Giovanni, lo han detenido también. ¿Dónde viene Giovanni? De San Juan de Puebla. ¿Y qué tal? ¿No lo golpearon? No, no, gracias a Dios no. Se han portado bien, se han portado bien. ¿Lo ha tratado bien la policía? Sí, se han portado bien. ¿Lo ha tratado bien? Gracias. Gracias.